Continuamos esta conversación con don Marcelo Hugo Herrera. Don Marcelo, bueno, nos tocó un grupo muy fuerte, digamos, cómo lo afrontó y cómo lo afrontó el muchacho. Sobre todo, bueno, analizando, digamos, de que había que dar ese choque psicológico tal vez que da el enfrentarse primero a un mundial y el primer partido Sudáfrica. Sí, siempre está la expectativa de saber lo que es un mundial. Tuvimos la suerte de poder ir diez días antes para aclimatarnos hicimos un campamento de buen nivel, jugamos tres partidos internacionales con rivales de fuste y eso hizo que los chicos se den cuenta que estábamos en igualdad de condiciones. Para nosotros fue importante haber ido con varios días de anticipación. Ya habíamos tenido varias giras, habíamos estado por España, habíamos estado por Argentina, se dieron cuenta a medida que fue pasando el tiempo de lo que eran capaces, de a dónde podían llegar. Y solamente, como lo dije en un principio, lo que más nos generaba una incertidumbre era el carácter. Cuando nos demostraron que ellos podían y que tenían respuestas anímicas para ofrecer, para dar, es donde empezamos a creer que este grupo podía y que este grupo no tiene techo. De hecho, hoy día están trabajando en otro nivel de selección, muchos de ellos ya en primera división, no menos de diez chicos de aquel mundial ya están en primera división, en un periodo muy corto, ya prácticamente 15 meses. Y eso nos alegra. Así que llegar a ese mundial con estos chicos, con personalidad, con carácter, hizo que enfrentáramos nuestro primer rival con nervios al principio, pero después con autoridad, con una tranquilidad, mostrando dentro del campo supremacía y control, dominio el juego, que después ese resultado nos ayudó y sirvió para que pudiéramos pasar a la siguiente fase. Porque los resultados siguientes, si bien empatamos con Rusia, el rival más fuerte del grupo en los números, desde mi entender el más fuerte era Corea, quien nos ganó 1 a 0. Pero bueno, el buen resultado del primer partido, más el empate contra Rusia hizo que podamos clasificar a la segunda fase y ya meternos en una lucha seria dándonos cuenta que podíamos hacer un gran papel. ¿Sentía que se pudo haber ganado ese grupo? Sí, claro, claro. Totalmente. Al ser jóvenes, al ser chicos, en algunos casos, como Andy Red y Diego Mesén, jugaron ese mundial con 15 años y demostraron y tuvieron una personalidad notoria. Y enfrentarnos contra jugadores que, en muchos casos, como la selección de Francia o de Rusia, tenían jugadores en Europa, en los mejores equipos de Europa, para decirlo claramente, hizo que se dieran cuenta que se podía. Entonces, haber estado en ese nivel y competido con estos rivales que eran, en la previa, superiores a nosotros. Francia, el campeón de Europa, Rusia, el subcampeón de Europa, hizo que los chicos tomaran fuerza. Y podríamos haber avanzado un poquito más de no haber sido por esa cosa que tiene que ver con la fortuna también, que juega, y que juega mucho en este tipo de torneo. Sí, bueno, de hecho, la sorpresa del octavo de final, vamos a eliminar a Francia, la forma en que se hizo, o sea, con esa personalidad que tuvo el equipo. Y después, bueno, el choque fuerte de Bélgica, que fue un golpe duro. Uno sintiendo que, aunque Bélgica incluso llegó a estar en el cuadro de honor, Costa Rica estaba para llegar a eso. O sea, uno lo sentía. Es que nos quedó el gusto amargo de habernos quedado en el umbral y no haber pasado a un lugar que nos lo merecíamos desde el juego. El equipo lo merecía, fuimos superiores que Bélgica. Pero claro, los partidos no se ganan con merecimiento, los partidos se ganan con goles. Bélgica hizo un gol en el primer tiempo, nos sorprendió, errores nuestros. Por dos errores nuestros perdimos el partido. Y se cerraron bien, dos niñas muy fuertes de cinco prácticamente, un 4-1-4 y un solo delantero. Los chicos no se amedrentaron, siguieron buscando, intentamos por afuera, intentamos por adentro, los metimos dentro de un arco. Y ellos terminaron pidiendo la hora, pero esto es anecdótico, ya no nos alcanza. Hubiera sido lindo decir que llegamos al cuarto lugar de ese mundial, pero bueno, el octavo puesto estuvo bien, es experiencia pura, ya sabemos lo que es un mundial, sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Tenemos un paso previo que es un premundial ahora en febrero y ahí tienen la gran revancha, tienen que demostrarse a ellos mismos de lo que podríamos haber conseguido en aquel momento. Yo no veo y no creo que haya imposibles, todo lo contrario.